A ver, digamos, lo decía Santiago Cuño recién, esta no es la versión oficial, es la versión verdadera. La versión oficial la dio Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, hoy en una especie de bellísimo spot de prensa en el que decía, bueno, yo conozco a Mauricio, un hombre exitoso, apuesto. Yo dije, se lo va a trincar, digo, no sé, porque tiene necesidad de decir apuesto, quizás porque no había otro objetivo para lucir en ese momento, pero habló de esta buena relación. Entonces, efectivamente, bueno, Franco Macri después se reconcilió con el señor televisor, no sé si tiene el sarcasmo, pero me da lo mismo. Prefiero empezar a hablar con Bill Maripol, querida, bienvenida, una vez más a 1 más 1 a 3. Te veo como después entrenar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, para la maratón, venís agotada, ¿no? No, muy cansada, pero porque de verdad estuvimos marchando desde temprano para llegar al Congreso, incluso nos habían cerrado, habían acordado el recorrido con el gobierno y en un momento hubo una dificultad cuando había que doblar para Avenida de Mayo, fuimos hasta ahí, hasta Avenida de Mayo, hubo una dificultad y después, bueno, finalmente se resolvió y seguimos viajes hasta el Congreso. Como yo me tenía que venir para el programa, intenté salir. Desviar tu cadáver. Ah, esa fue la aventura. Porque estaba toda vallada la Avenida de Mayo, hasta la 9 de Julio. Y ahí de ti si querías pegar el salto y salir para los costados, porque estaba todo blindado, ¿no? Todo vallado y detrás de cada valla habría unos 30, 40 policías de esos con... Sí, sí, preparado como para la guerra de las galaxias. Claro, exactamente, y gente diciéndole, déjame pasar, y ellos diciéndole, no, hasta que no venga una autoridad, no te podemos dejar pasar. Entonces, bueno, pasamos hasta que al final encontré un grupo de policías que les dije, me identifiqué y les dije, tenemos que ir a un programa de televisión, díganos por dónde salimos, pero ya llevábamos un montón de cuadras. Entonces salimos por una calle hacia el costado, la calle donde termina la Plaza Congreso. En ese camino habré encontrado cuatro grupos de policías de esos que van de a dos, que van por las calles y levantan y se las llevan, no importa quién es, ni si estuvo en la marcha. Son dos policías, tienen un arma, Patricia Burrich es el arma, es decir, una película, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de verdad creo que nunca vi tanta policía junta. Mirá que voy a muchas marchas y tengo experiencia. No, fue una cosa, eran autos de civil, camiones, camionetas, hidrantes, policías en motos que estaban estacionados o recorrían. Y bueno, ya te digo, cuando pasé para ir para el lado de Independencia, arrancaban para el lado de la marcha una cantidad de motos de esas de a dos muy importante. La marcha en principio, ¿cómo la calificarías, Vilma? La marcha fue muy importante. Creo que podría haber sido mejor si el kirchnerismo hubiese venido, la verdad. Cristina les dijo que no vayan. ¿Por qué? Y no sé, pero la verdad que me parece que está mal. Para no sé qué gobernabilidad o frente a quién quería demostrar, a qué sector del pueblo votante le quería demostrar que ellos no... o que no hay que enfrentar al Fondo Monetario o que ellos no van a la calle y correr el riesgo de que después te metan preso y te digan que sos kirchnerista. Ajá, claro. ¿Me entendés? Una de esas era, pero está mal. Pero estaba el Partido Piquetero, el MTS, el PO... El MST, el PO... Todo el Frente de Izquierda, estaba el PCR, estaba Libres del Sur, estaba, bueno, Derechos Humanos, organizaciones de algunos sectores de trabajo del Estado. Bueno, fue importante la movilización, pero creo que podría haber sido bastante más grande si el peronismo se jugaba, no. La verdad que hay que decir que no. Entonces está mal eso lo que hicieron. Yo te quería decir que de verdad no nos engañemos, que es el G20, pero es el G7 con todo un grupo de países que le sirven la comida. Sí, pues estaba, les digo, usted estaba el presidente de Ruanda, no figuró demasiado en los medios tampoco, ¿no? Claro, bueno, y así todos los demás. Incluso al Tano lo pusieron en un costado lejos, ¿viste? Por si acaso. Claro, que son los siete países que cortan el bacalao, diría mi abuela. Yo creo que justamente, ahora, porque estuvieron vendiéndonos por los medios hegemónicos, de que íbamos a ser hiper beneficiados con el G20. Hemos vuelto al mundo. Claro, volvimos al mundo. De nuevo los brotes verdes, sería, para tener... Pero vos viste quien anunció este, el momento de la resurrección, Cristina Agar, habló, digo, con mucha más entidad que tu joven y cualquier muchacho de esos que andan por ahí, dijo, en abril del año 2019 se va a empezar a ver como un rebote de la actividad. Yo decía, estamos hasta las manos, porque ya ni siquiera hay que disimularlo, esto. Claro, por eso nos lo informan directamente por sus propios dueños. Porque de verdad el plan que están aplicando para nosotros es el plan del Fondo Monetario, y eso es el presupuesto que votaron. Esta estuvo diseñado por el Fondo Monetario, impuesto por el Fondo Monetario. Después lo presentó Macri como corresponde, porque la formalidad indica que no puede ser ella la que lo presente. Sí, todos sabemos que no puede ser ella y que lo piense por razón de existir. Bueno, por eso, él necesitaba llevar hoy al G20 el presupuesto votado. Estaba desesperado Macri por votar el presupuesto para decirle a los países del mundo que puede, ¿entendés? Que puede reprimirnos, que puede ajustarnos y que puede meternos ese presupuesto. Bueno, yo le quiero decir que es lamentable por él, pero que por lo menos la decisión de todos los que estábamos ahí era salir a responder cada vez que lo intenten aplicar. Porque la verdad que el G20 también, ellos diseñan planes de flexibilización laboral para el mundo. Entonces, si nos van a venir a decir que los chinos nos van a dar obra pública, porque el presupuesto reduce la obra pública y va a haber un millón de trabajadores menos en obra pública, que es la que más trabajo da, porque mueve toda la industria, distintos sectores de la industria. Bueno, entonces vienen los chinos y dicen que ellos, obra pública. Bien, ¿en qué condiciones obra pública? Terribles. Si son las condiciones que ellos impusieron en China, que son las que conocen y las que van a venir a meternos acá, son, en realidad ellos representan los intereses de la concentración de la desigualdad, que es, ahí están sentados los que concentran la ganancia en el 1%. Lo que pasa es que si la oferta es esperada al 2019, o hay 2019, que nos contestan los compañeros, es una complicación, porque la gente tiene que saber que el cambio de gobierno se produce en diciembre del 2019. Y se imaginan ustedes un año de este gobierno aplicando el desastre que significó el presupuesto con las pymes quebradas, con la desocupación creciendo, con la única respuesta que le dan como a los trabajadores decían el otro día a la noche, una paliza a la policía brutal y la mayoría son mujeres. Pero, Vilma, con ese panorama, el gobierno que, contando, digamos, dando por sentado la ausencia de suicidio, que este gobierno no va a renovar su mandato, el gobierno que herede eso, tiene una especie de bomba de tiempo en las manos. Bueno, por eso nosotros decimos que si no se hace una reforma constitucional, una reforma constituyente, el que viene hace otro desastre. Está fregado. No se puede gobernar así con esa deuda, no se puede gobernar así con este plan económico. Y no se puede gobernar así con estas leyes que quería ir por eso a ganar. Con esta justicia no se puede gobernar. Por eso te digo, entonces es necesario volver, dar de nuevo. Si no ponemos, si se puede hacer eso, ¿por qué no? Es constitucional, digo, para los que tienen problemas. Macri se fortaleció en la ciudad de Buenos Aires para después ir a postularse a la nación porque no tenía mayoría propia en la legislatura. No. Y le votaron, sistemáticamente la oposición le votó leyes. El 70% de las leyes le votaron distintos sectores del PJ. Y ahora el voto que le dieron al presupuesto los gobernadores y algunos sectores del PJ no es poco. Porque si no salía este presupuesto, es verdad que era un golpe duro para todo el vedetismo que estaba haciendo con su relación con Lagarde y el fondo y todo lo que iba a venir. Porque es cierto también que es necesario tomar medidas de fondo si no, no salimos. El problema de las tarifas tiene que ver con que el Estado tiene que recuperar con control social todos los recursos naturales, todos los servicios públicos y no reconocerle, repite lo que van a hacer ahora con los peajes. Le van a reconocer, le van a dar un aumento de peaje terrible que no los puede pagar nadie para reconocerles una diferencia del dólar a semejantes empresarios amigos de Macri. No se considere el aumento del dólar a los efectos de la canasta básica. Existe el tema del podio, a nosotros siempre nos dicen como ustedes tan lejos critican. Pero hermano, no puede ser que por chauchas y palitos, porque ¿qué le dieron a las provincias? Chauchas y palitos, tienen que saberlo las provincias porque después le van a aplicar los ajustes a los estatales, el desastre de salud, el desastre de educación, el desastre de obra pública que le toca a las provincias a cambio de una pequeña obra miserable para que le voten el presupuesto. Sí, 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 una chirola siniestra. Hay que saber bien quién votó ese presupuesto, como pasó con el aborto. Una propina de cipallo, es cierto. Las mujeres tenemos que saber quiénes votaron en contra, tener la lista y después... Sí, pero ojo con esa transversalidad porque yo te voy a decir, bueno, entonces el compañero Lipovetsky del PRO este votó este... Sí, bueno, será que Lipovetsky habrá que ver cómo se ubica Lipovetsky en la próxima elección. Bueno, viene el peronismo también. Lo quiero ver. Alguna vez todos vuelven, pero... Yo creo que la gente tiene mucha bronca contra todos los sectores políticos. Sobre todo los sectores mayoritarios. Hay mucha bronca. Entonces, por eso decimos que hay que hacer una constituyente para modificar también todos los temas de la política. Es necesario. Tiene que haber revocatoria de mandato. Claro, por supuesto. Sí, tiene que haber herramientas. Pero no existe como mecanismo. Pero por supuesto, y tiene que haber... Porque si hubiera revocatoria de mandato, no tendríamos que dar tanta vuelta para sacarlo a Macri. Porque mintió en todo Macri. Macri dijo que iba a ser pobreza cero, que no iba a cobrar ganancias, que no iba a joder a los jubilados. Dijo que... Dijo que sabían de inscribir todos los ministros. Caramba. Dijo además que no podía gobernar un país un tipo que no sabía dónde fijar la inflación. Bueno, entonces hay que arrancar con él. Ahora, fíjate. Este ya se... Gracias. Gracias.